Vamos aquí, Shalom, bienvenidos a todos quienes nos acompañan, gracias por estar con nosotros. Con ustedes siempre, aquí habla Raz Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de la Trío de Judá, de su Majestad Imperial, Edamavech Hal Selassi, Hal Selassi I, Jesucristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Ahora esta sería la continuación de una grabación anteriormente pausada, en la cual repasamos lo que hemos recibido de acuerdo al estudio Torah Farshat, o la porción del Torah, del Shabbat, del sábado que ya pasó. Es decir, el que pertenecía o corresponde al sábado de junio, si no estoy equivocado, 2 y el 3, del 2017, en el cual empezaba en el libro de los números, capítulo 4, versículo 21, es la lectura semanal Rastafari, número 35, titulada en el Amariko Wisset, en el hebreo Naso y Toma, en el español. Así es de que volvemos a mencionar que ese estudio de la Biblia para el Shabbat ya finalizó, y nos preparamos viendo que se aproxima el Shabbat, como creo que mencionamos, al cual le va a corresponder para este junio 9, 2017, le va a corresponder la lectura semanal Rastafari, número 36, titulada en el hebreo, Beha'alot eha, Beha'alot eha, no recuerdo cómo es titulada en el español, pero empieza en el libro de los números, capítulo 8, versículo 1. Así es de que regresemos en donde habíamos nosotros quedándonos en la primera parte de este estudio, y nos quedamos, si no estoy equivocado, hablando acerca de Miriam, de María. Y para ser más precisos, estábamos nosotros en el libro de los números, capítulo 12, en donde el versículo 15 finaliza diciendo que, así María fue echada del real siete días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se le reunió María. Y la razón por la cual María fue echada del real o del campo, del campamento de las tribus de Israel en el desierto, y pues fue nada más y nada menos por razón que, que dice aquí, a ver, a ver, vamos a buscar el versículo que nos da la información la cual ocupamos en este momento. Dice, veamos aquí, versículo 10, el mismo capítulo 12, el libro de los números, dice, entonces el furor de Jehová se encendió en ellos y fuese, y ese era el versículo 9, disculpen, versículo 10, ahora sí, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María era leprosa como la nieve, y miró a Arón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Entonces, la conexión es el hecho de que María, o Miriam, hermana de Arón y hermana de Moisés, fue hecha blanca como la nieve, leprosa, y por cual razón fue echada fuera del campamento, fuera del real. Ahora, ¿cómo se conecta esto con el estudio para este Shabbat? Bueno, para el Shabbat que ya pasó, se conecta en el hecho que el capítulo 5, que es parte de la parasha Torah, Nassau, porción de Torah, toma el capítulo 5, libro de los números, es parte de ese estudio, y empieza diciendo, Y Jehová habló a Moisés, diciendo, Manda a los hijos de Israel que echen, vemos la conexión, María fue echada fuera del real. Entonces, aquí el versículo 2 nos dice, Manda a los hijos de Israel que echen del campo a todo leproso. Sabemos que la razón por cual María, o Miriam, fue echada fuera del campamento, del real, es porque fue hecha blanca como la nieve, leprosa. Entonces, continúa diciendo aquí el versículo 2, capítulo 5, libro de los números, dice, Y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado sobre muerto. Así es que, el versículo 3 dice, Así hombres como mujeres, echaréis fuera del campo, los echaréis, porque no contaminen el campo de aquellos entre los cuales yo habito. Entonces, muchas cosas que decir respecto a esto. Para empezar, Él habita entre nosotros. Y donde Él habite, donde Él permanece, donde Él descansa, donde Él mora, es decir, Jehová nuestro Dios, no debe de haber contaminación. Por cual razón se da la instrucción que se echen hacia afuera del campamento, o saquen fuera del real, a todos los leprosos, aquellos quienes padecen flujir de semen, y aquellos contaminados por muerte, sobre muerte. Estos, ya sea hombres o mujeres, echaréis fuera del campo, los echaréis, porque no contaminan el campo de aquellos entre los cuales yo habito. Ahora, la razón que traemos al frente esto, es porque, porque, el estudio, inicia, el estudio Naso, titulado Naso, lectura semanal, Rastafari, número 35, inicia en el capítulo 4, en el versículo 21, en el cual dice, y habló Jehová a Moisés, diciendo, ahora presten atención, ¿qué dice? Le dice, toma también la cuenta, toma también en cuenta, toma también la cuenta, no olvidemos, de los hijos de Gersón, por las casas de sus padres, por sus familias. Ahora, es muy importante entender que Gersón, la significancia, la significancia de Gersón, es, es aquí la concordencia, nos dice el H, 1648, que es Gersón, y nos dice, por significado, nos dice, exiliado, exilio, entonces, hay, hay, aquí información, que el primer, el primero nacido de Levi, o de Levi, es llamado Gersón, encontramos esta evidencia, si no estoy equivocado, en el libro de Génesis, capítulo 46, y donde dice, los hijos de Levi, y el primer nacido de Levi, es Gersón, y significa, exilio, es interesante, porque, donde tuvo el hijo Levi, no sabemos, pero todavía no habían, entrado a Egipto, así es de que, ahí, hay algo que, que, investigar, ahora, continuando, dice aquí, expulsión, significado de Gersón, es expulsión, ahora, otra cosa que debemos tomar en cuenta, es que aquí nos dice, Gersón, o, Gersón, y lo hemos mencionado, Gersón, finalizando con, el Nun, es decir, la N, y Gersón, finalizando con el Meim, que es la M hebrea, ambos, aquí nos dice, que significan, exilio, o, expulsados, ahora, que es, la relevancia, relevancia, de esto, que traemos al frente, pues, el hijo de Moisés, que encontramos, o sea, la escritura, respecto a ese, a ese, a ese escenario, a esa circunstancia, sabemos que es llamado, Gersón, y, encontramos esa escritura, en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 22, en donde, Moisés, el mismo, da testigo, de lo que, de la razón, por cual, nombró, a su hijo, de tal manera, y dice, la cual, le parió un hijo, y habla de Zeporra, la etíope, entonces, hay conexión con Etiopía, y dice, y él le puso, por nombre, Gersón, Gersón, con la M, finalizando con el M, y continúa diciendo, porque dijo, peregrino, soy en tierra ajena, ahora, en este caso, en este versículo, peregrino, es la palabra, si no estoy equivocado, creo que es, Ger, Ger, o Garrash, Ger, que viene, que viene, significando algo, por el sentido de, de, pues, morar, morar, pertenecer, no recuerdo, que otra significancia tiene, pero como morador, ahora, cuando dice aquí, este versículo, dice en tierra ajena, Eretz, Eretz es tierra, me imagino, no estoy, no recuerdo, no estoy seguro, quizás no lo diga, quizás sí, pero la palabra, que es utilizada, para describir, ajena, es, esa, nocri, en el hebreo, nocri, y esa sí significa, como extranjero, entonces, Moisés, nombró a su hijo, que le parió, Zepor, al etíope, Gershon, porque fue un peregrino, en tierra ajena, entonces, vemos que hay, muy grande relación, entre los nombres, y hemos mencionado, que en el primer libro, de las crónicas, en el capítulo 6, el primer versículo, dice, que los hijos de Levi, son Gershon, finalizando con la N, el nun, hebreo, y entonces, dice, Merrari, que significa, amargo, y entonces, Kohat, o quizás, en otro orden, pero esos son los tres hijos, Kohat, significa, asamblea, ahora, curiosamente, vemos que en el capítulo, el mismo capítulo 6, primer libro, de las crónicas, versículo 16, dice que, Gershon, finalizando Gershon, el nombre con, la men, la M, hebrea, pero, el mismo, Gershon, que se escribe, de tal manera, que finaliza el nombre con la N, con el nun, hebreo, es interesante, porque no está cambiando de personaje, pero cambia la letra final, la letra con la cual, finaliza el nombre, pero es atribuido, a ese mismo hijo de Levi, que se encuentra, escrito desde el libro de Génesis, capítulo 46, ahora, que tiene de significancia esto, pues, no sabemos con exactitud, pero hay algo interesante, que podríamos aprender, y es importante notar, que no es hasta el capítulo 15, del primer libro de las crónicas, que se hace referencia, a los hijos de Moisés, a través de Gershon, finalizando con el men, con la M, hebrea, no más traemos al frente, esa evidencia, no más, como para que, abrir, el pensamiento, y las puertas, de la posibilidad, a unos encuentros, que sean dignos, de ser traídos al frente, como evidencias, que sostenga, los clamos, que nosotros, declaramos ser, como han sido, y siempre serán, habiendo dicho todo eso, regresamos al, al libro de los números, capítulo, 4, versículo, bueno, antes de, de finalizar, tenemos que mencionar, que el punto, que queríamos establecer, con esto, es de que, no porque uno, está fuera, de las fronteras, inmediatas, del imperio, o del campamento, como en este, en este caso, en el desierto, el tabernáculo, y el campamento, de las tribus de Israel, en el desierto, no porque estemos, fuera del real, o fuera del campamento, significa, que no somos, hebreos de Israel, o sea, simplemente, es, es cosa de que, o nosotros, nos hagamos apartado, para hacer algo, porque hay ocasiones, donde hay unos, quienes son hebreos de Israel, pero, pero se alejan, para, para llevar a cabo, otras agendas, y en otros casos, como se nos dice aquí, en el capítulo 5, son echados, o exiliados, unos quienes están, expulsados, o en exilio, pero no tiene que ser, para siempre, como vemos el caso, de María, o Miriam, en el capítulo 12, del libro de los números, esto es muy significante, porque, el, el campamento de, de Gershon, en, del libro de los números, nos da la indicación, de que son de establecerse, alrededor del tabernáculo, pero hacia el occidente, ahora nosotros, en las Américas, nos encontramos en el, exilio, y en el occidente, pero no significa, que no somos, eh, estando fuera de las fronteras, no significa, que, no podemos concluir, que somos, eh, que no somos, quienes somos, simplemente, por la posición, en la cual nos encontramos, mejor ser por dentro, que por fuera, y no por fuera, y no ser por dentro, entonces, ah, eh, así es como es, ahora, nos queremos avanzar, al, versículo 27, porque ahí dice que, eh, del capítulo 4, libro de los números, nos dice, según la orden de Aarón, y de sus hijos, será todo el ministerio, de, de los hijos de Gersón, ahora, la orden de, de Aarón, cuando dice orden, en el hebreo, del lugar de decir orden, pues dice, pe, y pe, es, es boca, y tiene el significado, de, de aliento, o soplar, viento, es decir, en, en el sentido de, de, de la boca, del respirar, entonces, regresemos al libro de Génesis, en el primero, segundo capítulo, no recuerdo, donde dice que, que respiró, o sopló el, el, el aliento, al hombre, y el hombre fue un, un alma viviente, y entonces, adelantarnos al Nuevo Testamento, donde dice que Jesús, le sopló, el, el espíritu, a los apóstoles, y, y vemos que, el orden es, el mandamiento, pues, la, la instrucción es, la, la da el pontífice, o el sumo sacerdote, el alto, el alto sacerdote, es decir, en este caso, Arron, Arron es quien declara el servicio de cada quien, así es de que, el pontífice, el sumo sacerdote, es quien dice, quien hace que, quien hace que trabajo, que es el servicio del ministerio de cada, de cada familia, ahora, para agregar a eso, tenemos que mencionar que, incluso si nos dirigimos al libro de Levítico, capítulo, capítulo 15, no, el primer, el segundo versículo dice, cuando el hombre tuviera en la piel de la, de su carne, hinchazón, o postilla, o mancha blanca, y hubiera en la piel, de su carne, como llega, como, como llaga de, de lepra, será traído a Arón, el sacerdote, o a uno de los sacerdotes, sus hijos, sus hijos de Arón, son los quienes están, en línea, para heredar, el, la posición del pontífice, o de sumo sacerdote, pero en el caso presente, de acuerdo al contexto de la escritura, Arón era el pontífice, o sumo sacerdote, por cual razón, él decide, quién es leproso, y quién no lo es, es Arón, quien hace la investigación, y él concluye, quién es, el, el que es sucio, o el que es limpio, el que es digno, o el que es, el que es aprobado, el que es reprobado, ahora vamos a tomar un segundo para, y, sería, lo más, ideal, que, que pausaran, o sea, la grabación, o la presentación, en, en, en sus propios tiempos, para que puedan anotar todo esto, porque es muchísima información, y es buenísima, aparte de, de mucha, y, lo menos que uno puede hacer, es, tomarle importancia, a lo que nosotros decimos, ser nuestra fe, ahora, pero cada quien, o sea, tampoco es a fuerzas, eh, vamos a ver, dice, este, buscamos aquí, en la, en, intervista, de su majestad, imperialista, la sí primero, la cual le hace el doctor, Oswald Hoffman, de, la iglesia Lutheran, a ver, vamos a ver, vamos a ver, buscamos, ah, eh, la recomendación, o más bien, a ver, no lo encuentro, dice, doctor Hoffman, dice, como te parece, el apóstol, ese no es, como miembro del cuerpo de Cristo, ese tampoco, dice, vamos a ver, eh, pasajes de la Biblia, que se le han hecho especial, vamos a ver, continuando, dice, eh, ya lo encontramos aquí, dice, como un cristiano maduro, tiene usted una palabra especial, para los jóvenes, de hoy en día, esta es la respuesta, dice, y esto es lo interesante, y lo tengo que mencionar, hacia el fondo, o hacia atrás, del palacio, porque, está lloviendo en el palacio, en Addis Ababa, entonces, se escuchan truenos, hacia atrás, se escuchan, eh, truenos muy, y relámpago, pues, eh, que tiene significancia esto, pues, a mi en lo personal, el momento que lo escuché, y tienen que prestar atención, al menos que estén, escuchando la entrevista, con, con una, sistema, sound system, o con unas bocinas, que, que tienen, subwoofer, o sea, el bajo, y que pueden, y que levantan la frecuencia del bajo, de tal manera que se, estoy casi seguro, que se va a escuchar muy claro, eh, pero, si no es de esa manera, tienen que prestar, eh, atención, porque quizás se les pase, pero, al inicio de, de la respuesta, del responder, a la pregunta, se escuchan los truenos, hacia el fondo, ¿qué significa esto? pues, para mi es muy claro, porque cuando, Jesús le dice a los, a quien les, les dice, y esa es mi, esa es mi forma de, de testificar al hecho, que no, no recuerdo a quien les dice, pero dice, esos truenos, porque unos escucharon voz del cielo, incluso yo y yo, pero otros escucharon truenos, entonces dice, esa voz no vino por mí, o sea, por, no vino por mí, sino por ustedes, y eso es lo que nosotros escuchamos, escuchamos la voz, eh, testificar lo que es verdad, algunos otros solamente escuchan truenos, nosotros escuchamos, eh, la verdad, su palabra, ahora dice, en esta ocasión, me dirijo también a todos aquellos dentro, de nuestro imperio, ahora, ¿cuál es su imperio? nuestro cristianismo, no se limita a una iglesia, determinada, y hago el mayor énfasis, de que, sobre todo, que no deseamos hacer distinciones, mi consejo para todos, es cumplir con los diez mandamientos, usted es consciente de los contenidos de los diez mandamientos, y puede elaborar en ellos, si la nación, si su pueblo, si su imperio, de la que yo soy, el emperador, es decir, negus, negesht, rey de reyes, sigue y acepta esto, ya que es lo que yo también acepto y sigo, yo creo, yo creería, o yo creo que, nuestro país, nuestro imperio, nuestro reino, no solamente es históricamente cristiano, sino también activamente cristiano, entonces, aquí vemos que, incluso, su majestad imperialista, el asil primero, se acuerda de nosotros al exilio, porque, porque, ¿quién decide quién está en exilio? Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo, el pontífice, ¿quién dice quién es leproso? El pontífice, el sumo sacerdote, y nadie más, ¿quién dice cuáles son las fronteras? El pontífice, el sumo sacerdote, entonces, para continuar, nos vamos a dirigir a, al libro de, ¿a cuál libro? A ver, el santo evangelio según San, San Lucas, capítulo 17, y empecemos con el versículo, eh, 11, el cual dice, y aconteció que, yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de, de Samaria y de Galilea, y entrando en una aldea, eh, vinieronle, al encuentro, diez hombres, disculpen, diez hombres leprosos, los cuales, eh, pararon de lejos, y alzaron la voz, diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros, y como él, los vio, les dijo, id, y mostraos, a los sacerdotes, y aconteció, que yendo ellos, fueron limpios, entonces, uno de ellos, como se vio, que estaba limpio, volvió, glorificando a Dios, a gran voz, y derribose sobre el rostro, a sus, a sus pies, dándole gracias, y era, y este era samaritano, y respondiendo, Jesús dijo, no son diez los que fueron limpios, y nueve, ¿dónde están? y los nueve, ¿dónde están? no hubo quien volviese, a diez, a diez, gloria, a Dios, sino este extranjero, otra vez la palabra extranjero, como tipo Gershon, ahora no decimos que es la palabra, que está en lugar de extranjero, en el texto original, pero, pero hacemos la conexión, continuando dice, y díjole, levántate, vete, tu fe te ha salvado, ahora, ¿qué hacemos de esto? pues para empezar, él decide quién es limpio, y quién es sucio, ahora, él curó a diez leprosos, y uno se regresó a dar, alabanza y gloria, y gracias, y todo, todo lo que es digno de ser llamado el diezmo, el verdadero diezmo, entonces, habiendo dicho eso, lo que, aunque hay más que decir, acerca del diezmo, y todo eso, un fiel y verdadero testigo, la palabra de verdad, que uno expresa, dando su testimonio, es lo que se requiere, uno no le puede dar a Dios, nada que él ocupe, más podemos al menos reconocer, la misericordia, y la bondad, y la gracia, que nos ha demostrado, para así nosotros, motivar a otros, que encuentren el arrepentimiento, y traigan frutos dignos, de ser llamados, verdaderos, en su corazón, el cambio de actitud, o de mente, de pensamiento, no conformados al mundo, pero transformados, por la renovación de, y no me acuerdo, que más sigue de eso, romanos, en algún capítulo, se encuentra la escritura esa, quien le interese, ahora, a ver, vamos a ver, lo que queríamos traer al frente, aparte de esto, es de que los sacerdotes, debían de haber sabido, porque cuando estos, nueve que regresaron, a los sacerdotes, y se demostraron, limpios, sabiendo todos, que eran leprosos, esta es una, una maravilla, es un, es un milagrote, pero más que eso, es una señal, es una declaración, en la cara, de aquellos hipócritas, impostores, quienes no son, y no pudieron reconocer, la verdad, es decir, yo, Jesús, Cristo, aunque no lo dijo, de esa manera, son, solamente, llevó a cabo la obra, y, diez leprosos, fueron hechos limpios, pero al mostrarse, a los sacerdotes, y los sacerdotes, preguntando, ¿qué es esto? ¿qué sucedió? ¿de dónde vino esto? ¿quién lo hizo? ¿quién ha cometido, esta obra? ¿cómo sucedió? Los leprosos, nueve que fueron, a presentarse, seguramente le dijeron, Jesús, de Nazaret, hizo esto, en ese momento, ellos deberían de haber, reconocido, que trataban con el hijo, del Dios, con el Mesías, a quien se ungió, con toda autoridad, arriba de, pues, su prójimos, es decir, el elegido, para llevar a cabo, esa responsabilidad, y ser nombrado, arriba de todo otro nombre, esto es de gran significancia, porque una persona, que conoce la Biblia, debería haber sabido, que el pontífice, el sumo sacerdote, el alto sacerdote, es quien decide, ah, este es de proso, este no lo es, y en este caso, él, él hasta testifica con su obra, que, no, yo incluso, borro, ¿cómo se dice? aniquilo, la enfermedad, porque no solamente, soy quien decide, quien la tiene, pero también decido, quien, a quien, le permanece, y a quien se la quito, y esto es un testigo, o sea, gigante, inmenso, se podría decir, ahora, con eso, queremos continuar, pero quizás, deberíamos de guardar, la porción, bueno, quizás deberíamos de guardar, el pensamiento que tenemos preparado, para la continuación, a otra, a otro video, porque, hay mucha información en este, quizás no, vamos a ver, que más dice, capítulo 4, capítulo 5, libro de los números, versículo, nos quedamos en el versículo 4, y dice, hicieron lo así, los hijos de Israel, que los echaron fuera del campo, como Jehová Dios, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron, los hijos de Israel, además, habló Jehová Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, el hombre, o la mujer, que cometiera, alguno de todos, los pecados, de los hombres, haciendo, prevaricación, contra Jehová, delinquiere, aquella persona, confesarán su pecado, que cometieron, y confesarán, y compensarán, su ofensa, su ofensa, disculpen, eterna, enteramente, y añadirán, su quinto, sobre ellos, y lo darán, aquel, contra quien pecaron, a ver, y, si aquel, hombre, no tuviere, pariente, al cual sea, resarcida, la ofensa, dará, la indemnización, del agravio, a Jehová, al sacerdote, a más, del carnero, de las expiaciones, con la, con el cual, hará expiación, por él, y toda ofrenda, de todas las cosas, santas, que, eh, bueno, en otras palabras, quien nace la expiación, el pontífice, el alto sacerdote, el sumo sacerdote, a ver, es que mucho que queremos traer al frente, que se encuentra aquí, vamos a repetir, el versículo 6, dice, habla, a los hijos de Israel, el hombre o la mujer, que cometiera alguno de los, de todos los pecados, de los hombres, ahí queremos pausar, porque hay tanto que decir, respecto a todo lo demás, pero, eh, les menciono también, que, información respecto a, a esto que estamos leyendo, se puede encontrar en el libro de Levítico, capítulo 6, o sea, la, las ofrendas, eh, de la transgresión, a ver, por qué dice, el hombre o la mujer, que cometiera alguno de todos, los pecados de los hombres, porque el hombre es, es colectivo, el hombre es, hombre, es hombre y mujer, Adam no es una persona, Adam constituye un cuerpo, constituye una familia, hombre y mujer, entonces, nadie, ningún pecado, ningún error, es, es, individual, hay dos quienes lo cometen, al que le hacen el mal, y el quien hace el mal, se toma dos, para que se lleve a cabo una acusación, esto es muy importante, en el principio, Dios creó al hombre, a su imagen, a su imagen creólo, creólo al hombre, y, hembra y varón, los creó, es decir, Adam constituye, hombre y mujer, y, y, por eso dice, para que, para que cuente, ya sea hombre o mujer, de todos los pecados, que hace la humanidad, que hace el Adam, el, o sea, el hombre y la mujer, ya sea una pareja, como sea, pero, para, para no complicar las cosas, lo limitemos a una pareja, Adam consiste de la pareja, el hombre y la mujer, son distintas personas, ya sea, yo y otra, yo y la mujer, o la mujer y yo, tú y la mujer, la mujer y tú, pero eso es, individuales, más, quien cometa el error, no importa si es la mujer, no importa si es el hombre, la, la familia, el grupo colectivo, el Adam paga el precio, y esto es, muy importante, porque de hecho, vemos que se relaciona, muchas cosas que hemos dicho, respecto a los mandamientos, y como se dividen en dos partes, cinco y cinco, el diezmo, a ver, cinco y cinco, el diezmo, nueve regresar, no, nueve no regresaron, uno regresó, pero ese uno, cuenta por dos, entonces tenemos, como podríamos decirlo, a ver, a ver, cuenta por, ya, ya me perdí, un poco, me adelanté, a ver, no tengo las escrituras en mente, ahorita, para traer al frente la evidencia, y sostener estos clamos, que, al momento, se pueden escuchar, un poco, ridículos, pero, hay mucho, o sea, a ver, cinco y cinco, son diez, es un diezmo, es, es lo que le debemos, si uno comete un error, para restituirlo, debe de pagar, y esta información está en el capítulo seis, libro de Levítico, uno debe de pagar, le doble, entonces, si uno comete el error, no solamente pagas los cinco que debes, pero pagas otros cinco, y así cumples el diezmo, es decir, cinco, y los cinco por dos, son diez, entonces, cada, cada, como este hombre, que regresó a dar alabanza, y dar gracias, con él, lo acompaña su, su mitad, femenina, él siendo masculino, o si es al revés, es lo mismo, cada alma es, consiste, de energías, eh, positivas y negativas, hombre y mujer, para que continúes, en estado eterno, de hecho, el alma es eterno, el cuerpo no, el cuerpo pierde el balance, y empieza a disminuir, en, en, en potencia, hasta el momento que, pues, desvanece, pero el alma es eterna, ¿cómo puede ser eterno? tiene que evitar el espacio y el tiempo, y para que sea esto posible, debe de constituir un cuerpo perfecto que, o un alma perfecta que, que mantenga el balance de, de positivo y negativo, las cargas femeninas y masculinas, para que sea, sea, o sea, sea activo eternamente, para que se guarde, permanezca el balance, y supere, eh, las ideas del tiempo y el espacio, esto es una alma, y el alma, el estado del alma, es, del alma, es eterno, entonces vemos que constituye de, mujer y hombre, pero forma un Adam, ahora, que, vamos a pausar con esta información, porque, perdimos la dirección, acerca de cómo relacionarlo, a, a esto, pero, y de hecho no, no lo hemos perdido, porque, eh, tenemos muy claro, lo que queríamos decir con esto, cuando, cuando, para que uno sea un líder, para que uno sea un ras, para que uno sea una persona espiritual, uno, uno tiene que entender que a quien más se le ha entregado, de él más se requiere, no hay pecado, si sabemos quién es, él quien es, quien nos ha demostrado el camino ejemplar, entonces, Jesús Cristo no nos demostró la acusación, y el, el juicio, y la condenación, y el aplicarle, o culparle pecado a ninguno, de hecho hizo el contrario, porque, ¿qué es esto? porque él se, se sacrificó en su vida, siendo un sacrificio vivo, e hizo inter, inter, intermisión, o hizo interferencia, se interpuso, en lugar del pecador, y justificó su, el pecado del, del malhechor, y así, él se colocó en una posición de ser bueno, eh, y, y justificó a una acción mala, y separó la acción del individuo, justificándola de tal manera que, que se trajo al frente, un testigo de un, de, de, algo más grande de lo que se ve, entonces, por ejemplo, o, él, podemos decir que él, que él, que se robó eso, hizo un mal, pero lo que no entienden es de que, en, en una vista más, más elevada, lo que hizo, es por el bien de muchos más, entonces, no es malo lo que hizo, no es pecado, sino que ayudó a muchos, pero no sabemos por qué nuestra vista es tan limitada, nuestro juicio es tan, tan débil, entonces, uno que es un hombre espiritual, debe de interponerse, ser intermedio, intermirario, y, 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 juzgar de acuerdo a un justo juicio, y es decir, mover el pecado de la persona, del individuo, y atribuir el pecado a la, a la adversidad, y no al individuo, para que el individuo, si acaso tiene la oportunidad, se arrepienta, sabiendo que se le ha demostrado, tan grande misericordia, y gracia, y, y, compasión, pero si culpamos, pues no, no, no resulta más que en venganza, en odio, en, en, en todas esas cosas que no, que no ayudan a uno cambiar, ahora si no cambia el tipo, pues que diferenciarse, al menos la oportunidad existe, de que algún día se recuerde, que no se le juzgó, adecuadamente, y que, sin embargo, que hizo mal, él, él, quien tuvo la oportunidad de juzgarlo, o acusarlo como culpable, se, se elevó en su pensamiento, y dijo, no, algo bueno de esto viene, aunque no lo pueda ver, yo sé que no hay, o sea, algo más pudo haber sido, realmente no sabemos, quizás, esto, quizás el otro, no importa, la cosa es de que, no lo culpo, le pudo haber sucedido a cualquiera, le pudo haber sucedido a mí, entonces, un hombre espiritual, es capaz de llegar a este entendimiento, Jesús Cristo es la vida ejemplar, y él no nos demostró que él encontraba culpable a la gente, él encontraba la forma, de eliminar la culpa, y eliminar la acción que lleva a culpa, es decir, siempre hay dos en el partido, cuando trajeron a la mujer, que la acusaban de ser adultera, o como se diga, Jesús lo que dijo, causó que entendieran quienes querían lastimarla, o querían condenarla, y dijo algo tan increíblemente, o totalmente, creíblemente, astuto, y lleno de sabiduría, que causó que nadie se lastimara con pecado, nadie atribuyérase, mismos, ellos mismos, con el pecado, de cometer un error, libró a la mujer siendo acusada, y canceló la acusación que traían al frente, estos quienes la acusaban, al decir, quien es libre del pecado, lanza la primera piedra, se fueron, y la mujer se fue, y nadie resultó herido, nadie resultó culpable, nadie resultó ofendido, nadie resultó ser un pecador, eliminó el pecado de la situación, de la circunstancia, del escenario, del ambiente, y lo atribuyó a principios corruptos, en altos lugares, pero lo separó, separó la niñez, del ser humano, en su posición, en relación a su, 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 en posición de, de su relación a Dios, esa fue la, en esfera de influencia, que, que provocó Jesús Cristo, eliminó, el pecado, y justificó la acción, y causó que nadie, se enredara, más, en el error, o en el pecado, y así, alzó el bien, arriba del mal, ahora, otra forma de decir esto, es como, por ejemplo, si uno entiende, lo que está sucediendo, otro ejemplo, es que si, si te piden dinero prestado, y tú, lo vas a prestar, o sea, cómo lo vas a hacer, sin hablar primero, a testigos, y prestárselo, frente a testigos, para que no haya oportunidad, de que el tipo diga, no, pues, nadie sabe, nadie supo, ya me lo gasté, ¿para qué le pago? No, el error sería, del quien prestó el dinero, sabiendo que debería de haber, hablado testigos, ahora, si hablamos a testigos, le quitamos la tentación, al tipo, de que diga, no, pues, nadie sabe, nadie supo, quién se va a dar cuenta, es mi palabra contra la de él, ya me lo gasté, qué necesidad tengo de pagarle, esta va a ser tentación, ahora, si, si yo le presto dinero a alguien, y no, no pido testigos, que estén presentes, y yo estoy reclamando, eh, este tipo le presté dinero, y no me ha pagado, quién, quién, o sea, cómo yo puedo suponer, que van a, quién estuvo presente, para testificar a esto, dónde están los dos o tres testigos, para afirmar verdad, no existen, entonces, por qué pongo al prójimo, en una situación de tentación, por qué soy, por qué me convierto en el tentador, yo, si yo sé, o sea, otro ejemplo, si una muchacha, está con un novio, por qué yo me voy a poner a hablar con la muchacha, sabiendo que va a causar, eh, enemistad, o odio, o rencor, o, 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 enojo al tipo, por qué, si yo sé que va a causar eso, por qué pongo, a la, por qué pongo al tipo en una situación, donde va a cometer un error, y va a lanzarse sobre mí, y querer herirme, o querer lastimarme, quién tiene la culpa, el quien sabe, si yo sé, que, que no debo hacer eso, por qué lo hago, solamente me pongo en lugar de adversario, y tentador, y causo que, que quizás caigan tentaciones, quien me ataca, o quien me, me lastima, pero, o sea, qué necesidad tienes de estar hablando con la esposa de un tipo, por qué haces eso, ahora, quién es culpable, los dos, los dos son culpables, entonces vemos la conexión, de que sea hombre, sea mujer, eh, de todos los pecados que comete el hombre, porque se, se ocupan los dos para que se lleve a cabo el pecado, ambos son culpables, culpables, entonces, eh, esto es una de las formas que debemos de, esto es algo de, de grandísima importancia, que la culpa no es de uno, no más, eh, nunca debemos de, de pensar que, que así lo es, porque todos tomamos parte de la misma acción que lleva al conflicto, todos somos culpables, entonces, con esto, quizás, voy a pausar, porque hay mucho que, que quisiéramos continuar, eh, hablando, declarando, pero por razón que ya llevamos 37 minutos, 38, vamos a pausar, y traemos al frente, buenísima plática, en una tercera parte que acompañe este estudio, y como mencionamos, se aproxima el Shabbat, y todavía estamos trayendo al frente, la presentación del Shabbat pasado, eh, doy gracias a todos, pero principalmente a el quien me ha dado, esto, para comunicar, porque, eh, es buenísimo, que yo, yo pienso, entonces, gracias a Jar Rastafari, y en Cristo Jesús, en luz de su marquestad imperial, alis las el primero, el quien es, la cabeza quien da reverencia, eh, hablará Salonzo Teferri, y, nos despedimos, hasta la siguiente presentación, Shalom. Shalom.